Con el entrador del Sevilla Fútbol Club, Jorge Sampaoli, antes que nada, Mister, enhorabuena por la victoria. Bueno, muchas gracias. ¿Qué resumen podemos hacer de este partido? Un partido para nosotros muy complicado, por lo que nos estábamos jugando, con el rival que estaba muy cerca a nuestros en la tabla, por el partido del jueves, jugar a las 4 de la tarde con una plantilla justita, terminamos jugándolo con el corazón. Hemos visto Navas con dolencias en el sirio y con estiramientos, el equipo lo ha dado todo y ha pagado físicamente ese esfuerzo. Sí, básicamente porque viene repitiendo esfuerzos por ausencia y esos esfuerzos se pagan. Hoy, sinceramente, el equipo terminó jugando, arrastrándose y ganando un partido muy importante porque lo jugó con el corazón. Sabemos que vos no has sido trasladado al hospital, que está estable. ¿Qué tiene Nianzú? Nianzú tuvo una incomodidad, no sabemos qué tipo de incomodidad, si terminó siendo una lesión o un estiramiento, veremos mañana. Y la última ya, Mister, un golpe moral importante para la plantilla, ¿no?, de cara a lo que viene. Sí, golpe moral ya el día jueves, ahora de nuevo, pensar en el viaje a Turquía y después la vuelta que también será tan complicada porque volvemos muy pronto y jugar de visitante con un rival directo. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues el siguiente protagonista, un goleador también en el día de hoy, Lucas Ocampo. Lucas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora que estamos un poquito más tranquilos, aquí está el otro héroe del día. ¿Qué decimos? Bueno, fue el héroe el jueves y ha sido hoy también, ¿no? Y la verdad que eso es lo bueno que tenemos también, ¿no? Que tenemos jugadores que están preparados para todo, se nos lesiona Bono, juega Marcos, hace el partido que hace, la verdad que eso es lo que somos, somos un vestuario que está muy unido, que sabe el objetivo que quiere y que todos tiramos para el mismo lado, que al que le toca está preparado y hoy se vio. Ha dicho Sampaoli que el equipo se ha esforzado tanto que ha acabado arrastrándose en el campo. Es la verdad, es la verdad. A veces los nervios hacen que vengan los calambres, que vengan los... el cansancio más de lo ha debido, pero el equipo creo que dejó todo por la victoria porque era muy importante para todos. Ya venía el partido complicado, la Almería es un equipo que sabe lo que juega, pero además ese gol en el minuto uno lo ha puesto todavía más coste arriba, ¿no? O sea, ha sido... había que superar muchas adversidades. Sí, sí, arrancar perdiendo del minuto uno no es fácil, no es fácil porque te imaginas otro partido en tu cancha con tu gente, pero bueno, creo que todos juntos, tanto jugadores como la gente apoyando, animando, tirando para adelante, pudimos conseguir una victoria que era superimportante para todos. El penalti lo has tenido claro, ¿no? Has ido por el balón, lo tenía... ¿Sabías que lo ibas a marcar? Ya, sí, se lo pedí Iván. Me tenía mucha fe, mucha confianza, tenía mucha gana de patearlo. Era un penal importante, entonces, bueno, tuve la suerte de meterlo y poder empatar el partido para entrar en el segundo tiempo con todas las ganas y con todas las... enfocados en la victoria, ¿no? Estas dos victorias aquí en casa, bueno, yo creo que dan un empuje moral, ¿no? Para lo que viene ahora que también va a ser apretado, ¿no? Sí, 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 obviamente que siempre ganar es lindo y más en la situación en la que estamos. Nos va a dar una... Nos va a dar una... Una energía de más para afrontar lo que va a ser el partido el jueves y después el partido contra Getafe, que también va a ser un partido muy, muy duro. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Enhorabuena. Nuestro portero salvador hoy, Marco Dimitrovich, con nosotros. Muy buenas. Buenas. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, aún con la tensión, pero feliz por tres puntos que son muy importantes y espero que nos van a servir para creer más en nosotros y confiar en la idea que tenemos y que nunca hay que echar la mano, que siempre hay que seguir, sea resultado que sea, que con nuestra afición especialmente podemos conseguir grandes cosas y nada. Disfrutar hoy, pero ya desde mañana pensar en la vuelta que nos espera Estambul, que no va a ser fácil, pero hay que darle valor a la remontada que hemos hecho. Pues sí, hoy importantísimo era evitar el partido, lo hemos logrado, el objetivo era conseguir los tres puntos hoy en casa ante la Almería, pero han pasado muchísimas cosas desde el minuto uno, que no hemos tenido que sobreponer desde ese momento, desde el primer gol de la Almería. Sí, un gol tempranero que nos pilló de sorpresa, luego nos costó levantarnos, hemos intentado, pero no hemos tenido unas ocasiones muy claras para empatar, al final vino el penalti y era importante marcar gol hasta el descanso y nada, en segunda parte hemos dominado, ellos han tenido incluso ocasiones más claras, pero nosotros podíamos incluso meter 3-1 para tener el final del partido más tranquilo, pero bueno, a veces sufrir así y ganar es bonito y te sirve para animarte más, pero bueno, me quedo con los tres puntos, esfuerzo de todos los que han jugado, los de banquillo que han animado todo el partido y con la gran afición que ni hay que decir nada más que cada partido es nuestro, un jugador más. Sí, la afición hoy en volandas al equipo y a ti especialmente Marco, porque bien lo has comentado en la segunda mitad, el Almería ha apretado y has tenido dos paradas, más salvadoras para el equipo, un mano a mano también que nos ha salvado en este encuentro primordial para conseguir hoy los tres puntos, hoy me imagino estarás muy contento también por tu actuación. Sí, sobre todo más por tres puntos, porque sé qué necesidad teníamos de sumar hoy tres puntos y no era fácil porque desgraciadamente estamos en una pelea en la que no deseamos estar, no estamos acostumbrados a estar abajo y es aún más difícil para un club que está como Sevilla pelear para no descender, y eso es la realidad que tenemos y era una presión alta, aunque éramos favoritos antes del partido, pero eso teníamos que demostrar en campo. Nada, eso yo creo que te digo, una victoria grupal que nos vino bien después de otro partido bueno que hemos hecho hace tres días, y nada, seguir así, dos victorias seguidas, cosas que mejorar seguro que tenemos y vamos a intentar mejorarlos todos juntos y nada, dar alegría hoy a nosotros y disfrutar del día de hoy, pero ya desde mañana máxima energía tenemos que tener para enfrentar el partido de vuelta en Istanbul. Y ya lo último, nos ponemos con 28 puntos en el puesto 13, que estabas comentando, la dificultad del partido de hoy teniendo en cuenta lo que pasaba si conseguimos los tres puntos o no, en qué posición nos quedábamos, ahora, 28 puntos, puesto 13, ¿qué te dice eso? Nada, no miramos, sí que es feo, por desgraciadamente, tenemos que a veces mirar la clasificación, creo que tenemos mucho menos puntos de lo que merecemos, antes de este partido estábamos en descenso, si la liga terminaba íbamos a bajar, pero no hay que mirar a la clasificación tanto, sí que es importante, pero primero hay que hacer todo lo posible para sumar en cada partido al que viene tres puntos, ahora, por eso te digo, primero que viene es Estambul, la vuelta de UEFA y luego vamos a pensar en Getafe. Pues, Marco Dimitrovic, enhorabuena por el partido que has hecho hoy y gracias porque has sido protagonista en estos tres puntos. Gracias, Pizarra. El otro goleador está aquí con nosotros, Eric Lamela, muy buenas, Eric. ¿Qué tal? Contento, tranquilo, por lo menos. Sí, la verdad que sí, más tranquilo después del partido, fue un partido donde las pulsaciones estaban altísimas, un partido de mucha dificultad, donde ellos se hicieron muy fuertes y nos costó mucho conseguir la victoria. Vino tu gol en un momento clave también porque conseguimos empatar en la primera mitad, en la segunda, apretó la Almería, dos paradas que hablábamos aquí con Dimitrovic, providenciales, y luego vino tu gol que ya salvó el partido. Sí, la verdad que sí, el primer tiempo fue complicado comenzar así, perdiendo. La verdad, destaco el trabajo de mis compañeros que fueron muy fuertes mentalmente y pudimos conseguir el empate y la segunda parte estaba rara, lo comentaba ahí con los chicos antes de entrar, estaba para cualquiera de los dos, era un partido que era ida y vuelta y que se iba a definir en una jugada, pero bueno, por suerte lo definimos nosotros. Sí, además, tu fuiste por todo, de cabeza y además asistencia también, buena asistencia de Gil, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que el centro fue perfecto, yo hice ese metro antes que arranqué y le gané la posición al defensor y bueno, después no dudé, traté de meter la pelota en la portería con la mayor fuerza posible y bueno, se dio el gol. ¿Ha existido también esa conexión grada, afición con equipo? ¿Habéis sentido esa energía? Sí, la verdad que sí, se sintió mucho, la gente siempre está con nosotros, no solo hoy y la verdad que con la temporada que estamos haciendo que no es de la mejor ni mucho menos, ellos están y están y llenan el estadio y bueno, es para remarcar lo de la gente que siempre está y que siempre nos apoya. Se ha sufrido pero se ha conseguido el objetivo que era conseguir el otro punto ante la Almería, estamos ahora con 28 puntos en la clasificación en el puesto 13, le preguntaba también a Dimitrovic, te pregunto a ti, ¿te dice esto algo? No, no me dice nada porque bueno, así estábamos hace unas fechas atrás y luego de una serie de malos resultados otra vez bajamos, entonces hay muchos equipos en muy pocos puntos y tenemos que jugar cada partido como se jugó hoy, como una final, hoy no se regaló nada y hoy fue una prueba de que para ganar tenemos que dejar hasta la última gota de sudor en el campo hasta el último minuto y bueno, hoy fue lo que pasó y compañeros míos acalambrados con dolores por todos lados que no podían correr más y bueno, eso es lo que hace la unión de un equipo, que yo los veía y tenía más piernas que ellos y me daban diez veces más ganas de correr que con solo verlos así, dejando todo, esa es la unión que tiene que haber entre nosotros para poder sacar resultados buenos. Y un partido de muchas cosas, como bien comentabas, sedó lesionado, Bono, Nianzú, ha pasado de todo. Sí, pasó de todo, no sé qué decirte, pasa de todo, todas las semanas pasa algo, cada partido es una cosa nueva pero bueno, el escudo está por delante de todos y quien sale a la cancha tiene que dejar el máximo y esa es la obligación de cada jugador, dejar el máximo en cada partido. Bueno, esperemos que los compañeros estén bien, se recuperen pronto y estamos todos juntos en el siguiente partido que ya nos vamos también a pensar en Europa de nuevo. Ahí vamos a estar, dejando todo y bueno, ojalá que pueda seguir esta racha. Muy bien, gracias Eri.